El Censo del 2020 es importante porque nos dará representación en el Congreso y también nos dará dinero para las escuelas, para los caminos y también para los hospitales. El impacto del Censo 2020 será muy importante para nuestra comunidad. Yo quiero animar a aquellos líderes religiosos que promuevan el Censo 2020 en sus comunidades y congregaciones, en particular que participen por el Internet, también por el correo regular. El Censo 2020 es algo seguro, confidencial y nunca puede ser usado contra una persona. Deben de confiar en él. Nuestro llamado a la acción de la Coalición Nacional de Latinos Evangelicos es que todo pastor y líder religioso participe y que haga a su gente contar. Es importante que la gente se cuente y que los fondos federales lleguen a nuestras comunidades. Gracias.